¿No podemos confiar en la justicia? Él va a ir, es decir, la sentencia la va a recurrir en organismos superiores, porque... ¿Le ha condenado el Supremo? Sí, sí, pero bueno, va a ir a la justicia europea. Sí, sí, pero bueno. Y a ver en qué acaba todo esto. Porque a veces me da la sensación, y yo muchas veces estoy alejado de Podemos, pero que a veces se excede y se hacen ciertos montajes para dañar la imagen de determinados partidos, que eso al final lo que contribuye es a dañar la democracia. ¿Lo de Isa Serra también en su montaje? Isa Serra, ella lo ha explicado, ¿no? Condenada en primera instancia, condenada ratificada en segunda instancia. Participar en un desahucio. No, no, por participar en un desahucio no la condenaron a nadie, la condenaron por agredir a un agente de policía, mujer. ¿Cuál fue la agresión? Creo que la estuvo insultando, aparte de empujando. En un forcejeo, en un desahucio. En un forcejeo que ella provocó, sí. Y que ella ha negado los hechos y que en cualquier caso se ha retirado de la primera línea política. Bueno, bueno, pero la han condenado. Pero bueno, no se ha retirado porque acaba de ser colocada en el ministerio con un sueldazo. He hecho de la primera línea política. Y eso no es primera línea política tener un sueldo tan impresionante. En cualquier caso, decir que Podemos está a favor de la violencia hacia los policías o si alguien lo... Hombre, lo dijo Pablo Echenique cuando los disturbios por Pablo Hasél en Barcelona. ¿Se acuerda usted que aplaudía a los violentos que atacaban a la policía? En este mismo programa yo dije que eso que Podemos había realizado, aparte de ser un grave error político... O sea, que recuerdo usted que efectivamente ocurrió. Constituía un grave riesgo porque un partido...